Con ganas de llorar, en serio, fuera de bromas, o sea, realmente tengo ganas de llorar porque obviamente los sueños son muy lindos y uno, quiera o no quiera, pero en serio, me muero ganas de llorar, o sea, me da pena, y yo les he pedido a los, ¿cómo se llama? A los coach, no me pongan la musiquita porque voy a empezar a llorar más, no, es que me da pena porque realmente yo no puedo ir en contra de las cosas, apaguen esa cosa, no puedo. Se muerde los labios la doctora, atrás, con la notaria. Es que yo les he pedido a los coreógrafos que realmente ayuden a sus soñadores, y no veo eso. En este momento yo realmente me da mucha pena, pero yo no puedo ir en contra de las cosas que tengo que dar, ¿me entienden? Y yo veo que no ha sido suficiente, o sea, realmente no puedo y me duele porque los sueños son bellísimos, o sea, no es que sean bellísimos, sino que realmente te agarran el corazón y uno quiere que estén y que sigan, pero no puedo agarrar y dar una nota que no es, porque todos se merecen tener lo que hacen, y por eso es tan importante que ustedes como coaches se fijen ya y traten de hacer y poner lo mejor. Obviamente he visto que se han olvidado así un montón, ya, y también, ¿sabes qué? Me empezó a agarrar una desesperación, ya, porque realmente me da pena, pero no puedo darles un puntaje bueno. Yo tengo una lista aquí, ¿no? Y veo manejo de elementos cero, creatividad cero, desarrollo escénico cero, desarrollo... no puedo ni leer. Bueno, Carmen, pero tampoco para que se ponga a llorar, señora. No, ¿sabes qué? No está llorando el soñador y está llorando usted. No, son shortes, no son shortes, no es para tanto. No es para tanto porque me da pena y me da rabia, me da rabia por los coaches. Una mezcla de sensaciones, de emociones, la nota de Carmen solo la registraré en la notaria, me muero por saber la nota, quiero decirles, me muero por saber qué nota les va a poner.